bienvenidos voy a hacer mi primer vídeo grabándome jugar y pasándome del tirón sin usar 6 states ni nada por el estilo la sopa de la bestia 6 al salvo de bestia hemos salido para la consola de amiga y bueno esta consola es bastante teoria es la master existen una de las múltiples excepcionales por el juego se versionó a todas las consolas de la época debido a que bueno fue un juego popular a pesar de ser complicado y tenía muy buenos gráficos con gran cantidad de colores utilizados y grandes texturas y estas cosas molonguis que se llevan por entonces luego también tiene un método de superposición de imágenes 2d para el primer juego que utilizó y lo que hace fue imaginar dos de una detrás de otra y poner un digamos que formaban un fondo que se movía imágenes entre sí a diferentes dos ciudades entonces claro daba un efecto de movimiento de profundidad o cuando va a ser un coche y bueno se ven las líneas de la carretera joyadísima luego se ven las vallas un poco más despacio el sexto más lento la montaña que se queda ahí plazamente todo el rato y la montaña del quinto coño que te va de una ciudad a otra y sigue estando ahí en el horizonte pues esto hacía el mismo efecto vamos a proceder a cargar en la room saludo que he visto coño el sonido el sonido que el que lo quiere escuchar se lo baje o se lo compre y para ponerlo en el grande coño como era esto sí bueno joder a ver a qué coño pasa coño no segundo no no a sí ya vale el josé en 1989 y se versionó Bueno, voy a empezar a jugar porque si no, no nos da tiempo a, coño que hago, a jugar, porque si no, no nos da tiempo a, vamos a ver, las fases eras, o no se lo ponen, y, bueno, aquí vemos las delicias reales, más que sí, ¿no? Bueno, yo de pequeño, con estos jugadores con 6 o 7 años, no lo compre, yo lo compre, no lo compré, no lo compre, ni una compra, pero me pone el sello de Mejor Juego del Año, Mejor Juego del Año, Mejor Juego del Año, Mejor Juego del Año en Joder, Müder la margará, porque es malísimo, a todos los aspectos, en el gráfico, en jugabilidad, malos en, todos los aspectos, tiene errores en todas partes, en el... la música la música que es buena, yo pensé que era buena porque digo, pues no, que mi no me da la música, era muy tétrica pero los otros juegos es mejor, hasta no poder comparar a los otros juegos, esto es lo malo que era el juego en el si, es malisimo, es la prevención, es mas dificil, porque es mas dificil los aparecen han dicho, vamos a hacerlo dificil, osea como ya el juego de por si es una de mierda vamos a comenzar a hacerlo jodidisimo, y encima con los fallos que tiene, mas jodido todavia te puedes ir hacia la derecha y el juego te deja en la ocio, tu puedes venir aqui y tendrán a salir bichos una de las de dos, pero no se si, no quiero tomar la mesa de un bicho ahora, porque tiene una pérdida se empieza aqui, luego una parte del juego, bueno, uno lo sabe, y dos por aqui te hace a la derecha todo el camino, matas un monton de bichos, que te hagan una paliza increíble y cuando llegas al final, no puedes abrir una puerta, no necesitas una llave, ya está mas que a pocas y asi me tiré un puto año entero, jodiendo, asi que hasta el año siguiente ya me enteré que había que ir a la izquierda, una mejor oponencia de estos ya con la locura pues bueno, hay que ir a la izquierda y a la izquierda voy tiene puños, salta patada, y agacharte al puño y la mayoría de las cosas mas filtras por aquí se hace, corriendo y puños fíjate la historia, pero no de tiempo mas, porque aqui los bichos vienen polladisimo, eso esta aqui el primero viene volando a tomar por culo las piezas, la gemellera, otro 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 mira, lo matas y para nada, es que es buenisimo, a veces ni siquiera ahí hay mierda en el suelo, llevamos a accesores, no se, yo me acuerdo de esto mira, no es accesorio, y voy a pisar lo que dice coño, joder, mira que me un cliente de la puta campo ha dicho que cosa mas mierda del juego, que coño va a pisar eso una vez en la vida tenía que pisar lo que tenía que pisar lo que tenía se me dejaba del puto año yo he cogido la llave, y esto es un arbol en la consola de la amiga, lo he estado viendo y es un arbol, pues aqui no funcionaria bien, no funcionaria bien el grafico, lo han recortado lo han recortado y han quedado hasta el puto a putre es que es un putisimo, es que no se que lo han hecho pero con razon se que se hacen tomar por el juego aqui usas la llave, como uno no sabe, uno ve eso y dice, ah que en los fondos ponemos una puerta, en los fondos modernos pues se saca una puerta pero eso era un fondo, pues nada en los fondos por esto tambien se pueden utilizar objetos y se puede tirar la vida para averiguarlos imagínense, con 7 años que coño, osea, que coño estima aquí dice, bueno abre esta puerta abre esta puerta, abre una espera de mano no se que mierda y baja a la forma por la oscuridad y deja de defender empiezas, no, pues ya estamos aqui ya no se puede subir, eh, no se puede subir tranquilo que ya, no y aqui bueno, vamos frente a ver que se lo presionan en los tramas cobatillos, muy bien, se salta el bicho y aqui se que el bicho ese me te preocupa que matarlo porque, osea, el bicho que no venga andando no lo mates porque te va a dar una hostia que te va a dejar el caldo la historia es de, se llama árbol, ahora es el tipo este es un tipo de poción de pequeño lo convierte en un género horrible, se hace líder de no se que cosa y al final se entera de que hay esa poción de pequeño y les va a ir en la vida así que ahora se dedica a ir en contra de todos sus jefes y de toda la cosa eso es una poción que te hace saltar a lo largo y yo se que aqui hay una vida porque de pequeño como no me dejo de huir como no me llegaba mas lejos pues me dedico a probar las cosas y hay un pozo que si te caes es una maravilla te caes y muerto me parece que me estan dando pero no me estan dando pero bueno el juego esta un mero que bueno no me entras tenias que sacar y le has creado todo el mismo tipo pues bueno no te quitan ni idea hay un pozo donde he dicho antes si de casa ahí no te mata del tiro hay dos cosas que te matan del tiro pero ese pozo no, te dejes ahí para que veas como te estas muriendo en la antigüedad no, que uuuy este muñeco sale ahí guanavi de bull guardián de los de este tiende como tiene que ser de complicar esta historia porque el bueno video es un juego complicado y hacer pues esa apologia de otros juegos que son complicados ha habido la historia y pues referenciando aqui uno lo que da la orden estos monstruos que es una mierda no se vamos a apoyar al monstruo o requerir tantos volters no es una sencillez osea hubiese sido mas fácil hubiese sido mas fácil y hubiese seguido sacándome bichos de los normales que te quitan mas vida muchos es mas complicado osea no se pueden esquivar no, bueno esto que si vas a ganar y ahora mira este va a ser el superpoder yo tiro a 2 me tiro porque te ahorras un viaje en el que te van a dar mas ostias osea es mejor recibir una ostia que muchas por no ayudarte que de los que iba hombre normalmente es un universo de un hospital que es no se lo difícil yo porque no se lo voy a hacer demostrar por supuesto pero hay mas gotas africamio y el movimiento se caen al azar y no se convierte en la cabeza en muchas cosas comidas aquí va de ahí que te usan joder es que imposible imposible que no quede a jugar ni en el de aquí joder que manejo del master de aquí de aquí de aquí de aquí además con el laberinto de aquí ten cuidado como habiste dicho también yo puedo decir un poco esto pero ponganse ponganse a jugar ponganse y vean los errores de este juego oh es que es imposible que no te da la puta mierda imposible pero por suerte mira un punto de vida aunque bueno por suerte nada habrá que tomarse ah si mira este es el menú le tomas el corazón toma una vida no se ve en pantalla pero si la tiene la poción verde te cura toda la vida y la poción de la poción me va a tener 4 puntos de vida tengo un punto y se que el monstruo este que te mata automáticamente si te toca mas los monstruos pero bueno aquí consiste que parte para luchar contra el esqueleto no es un muestro consiste en conseguir matar al guardián del orbe y darle las hostias que a veces hay que creer si sale 4 veces a la cuarta no se vuelve para atrás si es para antes te toca te mata y se acaba la historia osea y coño lo hizo estos monstruos osea que cosa que pensaron cuando lo hacían en joder de la vida si sabré yo joder de la vida y bueno felicidades ha ganado al izquierdo pues hasta aquí más o menos me llevaba yo un poco más ahora en el siguiente nivel pero voy a guardar aquí ya ten cuidado que hay que tener mucha suerte suerte sobre todo si pero no es pero nada pues bueno y aquí voy a guardar porque en el siguiente nivel la siguiente vez espero pasarme este y la siguiente fase a la vez y no hace más de 3 o 4 vídeos porque no es demasiado largo simplemente es jodidísimo y no es fácil muchas gracias y hasta el siguiente vídeo no olviden suscribirse a como he hecho ganas y y y y y y y y